¿Qué pasa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Los gerentes de las empresas y los directores de las empresas, pero parece que este es el cuento de nunca acabar y cada vez sumamos y sumamos muertos y sangre en las pistas del Perú. Nos vamos a Arequipa, un conductor ébrio provoca triple choque en Bustamante y Revero, triple choque por si acaso, 6 y 41. ¿HB Noticias? El informativo. Lo están llevando directamente al encargado. Amigos del informativo, esto justamente ha sucedido en la avenida Pizarro. Ha sido triple choque, me informan, el otro vehículo se ha dado a la fuga. Al parecer un vehículo Mercedes es el que ha impactado, ha sido impactado, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido? ¿Hasta la luz roja? ¿Te pones una...? Explícanos por favor. Ha venido, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido a la luz roja y se han parado, pues no, por la luz roja y él ha venido a toda la velocidad porque está mareado. Lo ha chocado él y él lo ha adelantado y él lo ha chocado a él. No, 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 no. No, no, no.